Enfrentarnos con gente que te quiere arruinar, que quiere hacer trampa, que quiere hacer eso, es normal. Es justamente cómo trabajar con ese ganar-perder. Cuando estamos yendo al ganar-perder, estamos yendo a una negociación donde sabemos que la contraparte quiere herir. Te voy a dar cinco ideas esenciales que si las seguís te va a ayudar muchísimo y vas a poder obtener una muy buena negociación en cualquiera de estas situaciones. Enfrentas cinco ideas, tenés que seguir los cinco tips, tenés que realizarlos. En estas cinco preguntas, en estas cinco cuestiones, te van a educar, te van a ayudar a ser efectivo en este tipo de negociaciones. Punto número uno es, vas a tener que agarrar una hoja en blanco y empezar a trabajar. En la parte de arriba, intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Tus intereses. Y empezar a analizar cuáles son tus intereses claros y concisos. Analizá bien, intereses primarios y intereses secundarios. Es clave entender tus intereses. Tus intereses tenés que entenderlos y después acá vas a tener que trabajar los intereses primarios y secundarios de la persona que te quiere reivindicar. Yo tengo, vos tenés que conocer bien qué es lo que está pasando. Y vas a suponer, pero esa suposición tiene que estar antes de sentarme a la mesa. Antes de ir a la mesa, tenés que trabajar en cuáles son los intereses de la contraparte. Cuáles, cómo está el adversario, qué está pasando, pero necesitas trabajar en eso. Alternativas. Y el segundo punto, yo quiero que analices qué alternativas tenés. Y hay una gran diferencia, la alternativa no es la alternativa que yo pongo en la mesa. Lo que yo pongo en la mesa es la opción. La alternativa es algo que si yo estoy negociando con vos y vos sos mi enemigo, es algo que yo no te lo voy a decir. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, yo voy y realizo esto. Si yo quiero comprarte el auto y no puedo, bueno, voy y le compro el auto a alguien. Entonces analizo qué otra gente está vendiendo el mismo auto. Esa es la alternativa. Tenés que ser muy inteligente en eso. Pensá, trabaja, anótalas. Anótalas muy bien porque yo necesito que las anotes porque vas a ver cómo después del 3 y el 4 vas a tener que ir comparando con estas alternativas. Punto 3. Resultados posibles. ¿Cuáles son los resultados posibles? ¿Qué es lo que estás buscando de llegar? ¿Qué es lo que sería un ganar-ganar? ¿Por qué ganar-ganar? Porque para que ambas partes estén satisfechas y que se pueda llevar a cabo, que podamos tener una implementación. Entonces tenemos que analizar cuál es ese resultado posible. Y en cuanto uno tenga ese resultado posible, yo lo que quiero que vos hagas es que analices este resultado posible con la alternativa de la que estabas hablando. Entonces, vos preparaste esta hoja de alternativas tuyas, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando veas esta, en esta hoja, todas las posibles resultados, yo quiero que esos posibles resultados los compares con las alternativas. Si esto se da, ¿qué pasa? ¿Cómo se me daría con la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C? Porque cuando yo llego a los posibles resultados y veo las posibles cosas que puedo llegar, los tengo que ir a comparar con estas alternativas. Si yo no lo comparo, ¿de qué me sirve? Yo necesito empezar a educarme, autoeducarme en esto. Punto 4 es el costo. ¿Cuáles son los costos que yo quiero analizar? Quiero que vos analices. Yo quiero que analices el costo del dinero. ¿Qué dinero voy a estar? Toda negociación cuesta dinero. Así que no me digas que no. ¿Qué dinero vas a estar? ¿Tenés asesores? ¿Tenés esto? ¿Cuál es el costo de esta negociación? Tenés que empezar a hablar, tenés que empezar a conocer ese costo. El costo de la gente que utiliza, el costo tuyo, el desgaste, ¿no es cierto? Entonces, ese costo, el costo de oportunidad que hay en esto, que estás invirtiendo, el costo de oportunidad de las otras alternativas, de otras relaciones con gente que te va a servir. Porque obviamente con gente que te está tratando de arruinar, no hay mucha relación a largo plazo que podamos hablar. Entonces, primero el costo. Segundo, el tiempo. ¿Qué tiempo? Estas negociaciones requieren más tiempo porque son un poco más complicadas y porque tenemos que rever muchas cosas, cosas que no creemos, y tenemos que rechequear. Entonces, ¿qué tiempo vas a anotar el tiempo? Analizá el costo este que vas a tener en tiempo. Y este costo, sumáselo a estos costos, sumáselo a las alternativas. Y decir, bueno, si yo tengo estas alternativas y me estoy ahorrando el costo, el dinero, me estoy ahorrando el tiempo, esta alternativa empieza a ser más atractiva. ¿Cómo hacer para negociar con esto? Bueno, el problema no está en la mesa, el problema está antes. Si todo esto lo has repasado, lo has podido hablar con tu equipo, lo has podido hablar con otras personas que te asesoran, que te ayudan, cuando estés en la mesa se hacen las cosas mucho más fácil y uno sabe hasta qué punto sigo, hasta qué punto no sigo. El tercero, ¿qué costo va a tener tu reputación? Porque vas a poner en juego, estás poniendo en juego tu reputación, estás negociando con alguien que te quiere arruinar, entonces vas a tener que estar muy alerta a todo esto. ¿Qué costo tiene eso? ¿Estás dispuesto a llevarlo a cabo? Una vez que haces un análisis de ese costo, de tu reputación, lo comparas con tus alternativas, donde muchas veces esas alternativas no vas a tener esos costos tan altos, no vas a tener ese riesgo. Estás dispuesto, dispuesta a correr ese riesgo. Y el punto cuatro sería el precedente malo o bueno que estás creando. ¿Estás creando un precedente malo? ¿Qué costo tiene ese precedente? Analiza ese costo, ese costo que el precedente... Si estás en una empresa, estás trabajando en una compañía y tenés una persona que pasó a ser el enemigo y hay que sacarlo, hay que eliminar y tenemos que negociar en eso, ¿qué costo tiene eso? ¿Qué costo tiene esa persona? Tengo que analizar, tengo que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a trabajar con eso? Entonces no se olviden, el precedente ese que estoy dando, si no soy claro, si no soy esto, porque si yo veo que el costo va a ser muy alto, ¿no es cierto?, de un precedente voy a generar un precedente muy malo, de que estoy negociando con alguien que es totalmente desagradable para nosotros y no tendríamos que estar negociando. Por eso, los costos, costo del dinero, costo del tiempo, costo de tu reputación y el precedente. Una vez que analizas todos estos costos, los pones en una hoja, empezás a sumárselos a las alternativas o a restárselos, empezás a ver con las alternativas, porque eso va a generar que tus alternativas sean más atractivas. El quinto es extremadamente poderoso. Yo quiero que vos analices seriamente si va a haber implementación, si se va a poder dar, si vas a confiar en que yo te doy o me das, ¿se podrá llevar a cabo esta implementación? Mucha gente pierde mucho tiempo hasta que nos damos cuenta que la implementación no se lleva a cabo y hay que hacerle juicio. Y perdimos todo un montón de tiempo y ellos tomaron o ganaron tiempo que tendríamos que haber actuado, tendríamos que haber actuado de distintas formas. Entonces, no quiero que pierdas tiempo y que le des tiempo para que nosotros se preparen más cuando no es necesario. Hay alguna forma. Va a haber que si vos me das esto, yo te doy esto. Va a haber alguna forma de encajar, algún leverage, algún apalancamiento que te va a dar la seguridad de que los que se están comprometiendo lo van a cumplir. Pensá en eso. No vayamos tan rápido a que sí, sí, obtenemos el ganar, ganar. Bueno, pierdo un poco y creer que se va a implementar y después no se implementa. La implementación no... Hay razones. Entonces, ponen una hoja. ¿Cuáles son las razones por las cuales sí se va a implementar? ¿Y cuáles son las razones por las cuales tengo duda que esto se llegue a implementar? Conocelo ahora. Enténdelo ahora porque... Y si no después, te va a costar mucho. No hay... La peor negociación... La peor negociación es la negociación que dicen, entre comillas, ganar, ganar. Y cuando vamos a la implementación, no se implementa, no se implementa. Y hay que volver, hay que renegociar, hay que esto, lo otro. Se pierde tiempo. Y siempre compara tu implementación, tu costo, los posibles resultados. Comparalo con la alternativa. Para eso trabajaste con la alternativa. Con tu alternativa y comparalo con la alternativa de tu contraparte. Si hiciste una buena análisis de la alternativa de tu contraparte, va a ser mucho más fácil para vos darte cuenta si la implementación se va a poder llevar a cabo. Entonces, si vos hiciste un buen análisis de cuáles son las alternativas que la contraparte tiene y que vos crees que tenga... Y bueno, ahí vas a poder encajar distintas cosas que vas a decir, bueno, si ustedes no cumplen con tal cosa, esta va a ser una consecuenta. Si ustedes no cumplen con esto, esto va a ser una consecuenta. Tenés que anotarlo, tenés que ponerlo en este tipo de acuerdos, en este tipo. Y hay gente que negocia, ponele precio, ponele, me da, los activos son tantos, yo quiero más, yo quiero... Negocian un solo elemento. Eso es un gran error. En este tipo de conflictos, tener varios elementos sirve mucho porque hay elementos que van a ser más significativos para vos y otros menos y esto. Cuando dejas que sea un solo elemento y que el centro de atención de todo el mundo sea un solo elemento, el precio, la casa, esto, ¿qué pasa ahí? Es un... Mientras más, mientras vos lleves más, mientras vos obtengas más, yo obtengo menos. Mientras yo obtengo más, vos obtenés menos. sé que está... Es muy claro eso y no te sirve eso. A nadie le sirve. Lo más interesante, lo mejor es tener varios elementos. Entonces, vos sacrificás precio, pero ganás plazo. Sacrificás plazo, pero ganás calidad. se van viendo otros elementos, pero cuando estás con un solo elemento, no va a ser clara tu implementación, no va a ser clara tu negociación y eso es uno de los grandes errores.